Jorge Alexander Cañón, coordinador de empleo y emprendimiento del SENA Distrito de Capitales. ¿Por qué estamos acercados a esta feria? El próximo martes 13 de agosto, el SENA y la Agencia Pública de Empleo van a realizar la gran Feria de Empleo Joven en Bogotá. Vamos a estar en tres puntos en simultánea, en el Supercada de Suba, en la Alcaldía de Kennedy y en nuestra sede principal, ubicada en la calle 65, número 1170. Estamos invitando a todas las bogotanas y bogotanos a que nos acompañen. Vamos a tener más de 8 mil vacantes y más de 100 organizaciones con su equipo de reclutamiento para que ustedes tengan acceso a una oportunidad laboral. Invitamos a toda la ciudadanía de Bogotá para que nos acompañen. Invitamos a esta gran... otra vez. Invitamos a toda la ciudadanía de Bogotá para que nos acompañen en esta gran Feria de Empleo. Hay miles de oportunidades para todos los bogotanos, para todas las personas que quieran cambiar de empleo o que necesiten una nueva oportunidad laboral. Aquí vamos a estar esperándolos para que accedan a esa oportunidad hoy.